Más rosáceos, te gustan más oscuros, más rosa. No, no, no. La acompaña con su tono de piel y le queda bonito, le queda bonito. Chicas, os voy a proponer una cosa. ¿Qué te parece, José Miguel? Si les pido a las chicas que te intenten seducir con los pechos. ¿Te parece? A ver qué hacen. Por favor. Pues, chicas, adelante. Uy, 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 uy. Ah, mira, bueno, bueno. Uy, uy, mira. Una más tranquila. La de... La tercera, la roja. La roja. Se lo está currando. Se lo está currando mucho. A ver, a ver, la naranja tiene ahí un... Mira, 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 mira. Tiene ahí un algo que... Me está subiendo la cabana. La 1, la verdad que... Que en conjunto la muchacha tiene buen cuerpo. La 2 también tiene muy buen cuerpo. Finica, con un pecho de una talla apropiado a su... No sé. Es que, claro, ustedes no están viendo el vídeo. Solo han escuchado el audio. Yo esto lo vi ayer en Twitter, en X, y dije, no, esto es mentira. Esto es un montaje de estos que aparece una parte del vídeo y ponen otra que no tiene nada que ver el audio con lo que se ve. Que no, que no, que es verdad. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué están viendo mis ojos? Bueno, pues es un programa de HBO Max. Les voy a explicar. No sé si ustedes han ido a Ámsterdam. Yo fui en una ocasión. Y han visto, o al menos en televisión, cómo se exhiben las mujeres que se dedican al meretricio en unos escaparates, ¿no? Y les separa de los viandantes un cristal. Ellas se exhiben allí. Están en paños menores, en ropa interior o con ropa sugerente. Y entonces los hombres que pasan por la calle, pues pagan un precio el que ellas proponen y mantienen relaciones íntimas con ellas o lo que decidan ambas partes. Bueno, pues esto es prácticamente lo que se ve en este programa, pero todavía peor. Había un dicho que se decía cuando yo era joven, esta persona es como una gamba, se aprovecha todo menos la cabeza. Pues lo mismo aquí. En la imagen aparecen Marta Flitz, que es la presentadora, el concursante, y seis mujeres que están en unas vitrinas, como las antiguas cabinas de teléfono, totalmente desnudas, pero la cabeza, la cabeza no se les ve, o sea, no se les ve la cara, es solo el cuerpo. Es solo el cuerpo. Entonces ellas intentan convencer al tipo, al concursante, de que se tiene que ir con una de ellas. Entonces Marta Flitz en el vídeo le dice, ahora voy a decirle a las mujeres que te seduzcan con los pechos. Entonces las mujeres empiezan a tocarse los pechos y a moverse así para convencer al concursante de que se vayan con ellas. Pero no importa la cabeza, solo importa el cuerpo. O sea, yo no sé cómo explicarles esto sin reírme, pero ¿qué clase de distopía estamos viviendo? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué clase de distopía es esta? Es un programa que está calificado para mayores de 12 años, no de 18, ¡de 12 años! Un tipo está eligiendo a una tipa para irse con ella solo por su cuerpo, ni siquiera la cara, o sea, la cabeza no importa. Como si en la cabeza ponen una pelota o una bombilla. Nada, solo el cuerpo desnudo como su madre las trajo al mundo y ellas se mueven con movimientos sugerentes. Yo, ¿pero qué es esto? ¡Pero qué es esto! O sea, es que alucino en colores porque me parece toda una distopía desde lo de Rubiales. Que le estén pidiendo pena de cárcel por el pico con Jennifer Hermoso que se considera súper agraviada y que está recibiendo asistencia psicológica por lo menos. Y que a la vez se estén emitiendo este tipo de programas y que la ministra de Igualdad no haya dicho nada. Es que por lo visto también está la versión de hombre a mujer, o sea, al revés, de mujer que elige a hombres desnudos, donde tampoco importa la cabeza y solo el cuerpo. Y luego nos preguntamos que qué está fallando en esta sociedad. Pero ¿qué clase de chiste es este? O sea, es que no puedo evitarlo. Solo se ha pronunciado el Instituto de Política Social pidiendo que se retire este programa. Pero he visto las noticias y califican a este instituto de conservador y también de defensor de la Cruz de los Caídos. Vamos, por quitarle importancia. Yo no entiendo nada. A ver, si me dijeran que estamos viviendo en una época como la que yo viví en el 2005-2006, donde la gente era mucho más liberal, donde la gente no estaba tan pendiente de la política, del feminismo esterrancio, pues yo diría, bueno, cada uno caga lo que le dé la gana. Que lo pienso, ¿eh? Que lo pienso. Cada uno caga lo que le dé la gana. Pero es que me resulta de un contraste increíble. Por una parte, diciendo que hay que educar a nuestros jóvenes en prácticas sexuales de respeto hacia la mujer, de que el patriarcado, de que la sexualización de la mujer. Y luego tenemos una presentadora, Marta Flinch, que yo no sé si esta mujer será feminista, seguramente lo sea, y a seis hembras con la cabeza tapada, enseñando el cuerpo al desnudo de manera sugerente para convencer al hombre. O sea, me parece de un contraste estremecedor. No entiendo nada. No entiendo nada. Díganme que no estoy sola en esto. El programa se llama Naked Attraction. Búsquenlo en Google. O sea, es que no me lo puedo creer. Yo ayer, ya les digo que estaba viendo las imágenes y digo, esto es una broma macabra. ¿Dónde está ahí la conciencia feminista? ¿Dónde está ahí la cabeza de la mujer? ¿Pero qué es esto? Es que estoy anonadadísima. Tienen que ver un trozo del programa. Es que me parece, me parece increíble que por una parte se esté adoctrinando a la gente joven, y a los mayores lo intentan, diciendo no hay que agredir a las mujeres. Las mujeres somos algo más que un cuerpo. La mujer, y de repente un programa en el que la cabeza de la mujer no importa, ni la voz, ni el cerebro, nada, solo su cuerpo desnudo moviéndose para ver el hombre con quién se va, con qué cacho de carne se va a su casa. Y las mujeres que están ahí, que les pasa por la cabeza. ¿A quién votarán esas seis mujeres? Vamos, yo espero que a Vox. Yo espero que a Vox, porque me parecería increíble que votaran a un partido como a Podemos o al PSOE, saliéndolo ahí en Bolingas. Es que no lo entiendo. Yo de verdad que me he quedado alucinando. Es como, lo decía hace unos vídeos, que yo creo que últimamente cuando se habla de educación sexual a los jóvenes, se habla de prácticas sexuales, de tipos de orientación sexual, de cómo tocar aquí para obtener placer, de empezar a utilizar juguetes sexuales a una edad muy temprana. Nada que decir. Simplemente creo que se nos olvida la clave de todo esto. Si a mí me dijeran que en un colegio van a educar a los niños en sexualidad, pero que la forma de educarles en sexualidad es el respeto al otro como persona, el respeto al otro como individuo, el tratar a una persona con cariño, con afecto cuando hablamos de relaciones íntimas, aunque sea una relación esporádica, el respeto a los sentimientos de esa persona. Oigan, yo estaría a favor de eso, aunque considero que esa educación se tiene que dar en casa. Pero creo que es la base para tener una relación sana con una persona con la que vas a mantener relaciones íntimas. Tratarle como un individuo, como una persona, como un ser sintiente. Eso que estamos reivindicando para los animales, pues lo mismo para el otro. Pero es que eso no. Solo se habla de feministas anunciando el consolador último modelo, el succionador de clítoris, las prácticas sexuales que tienes que tener tú solo, porque a Ángela Rodríguez le parecía horroroso que las mujeres prefirieran estar con un hombre antes que estar con una máquina. Y que luego digan, ay, ¿qué está pasando? La culpa es del contenido para adultos. Ahora intentan decir que el problema del incremento de las agresiones es el contenido para adultos. Y yo creo que no. Eso siempre lo hubo. Quizás el acceso ahora es más fácil que una persona joven con un móvil última generación y sin última generación pueda acceder a ese tipo de contenido. Pero yo creo que la clave de todo está en educar en valores. O sea, en valores, pero ¿qué clase de programa? Es una plataforma privada, cada uno que vea lo que le dé la gana, pero me parece que como mínimo establecer un límite de edad de más de 18. Yo he visto series de televisión calificadas para más de 16 y no aparecen este tipo de escenas. 12 años que salen desnudas moviéndose de manera sugerente, tocándose la entrepierna, la entrepierna y las tetas. O sea, ¿qué es esto? Para mayores de 12 que son niños y niñas, viendo como un tipo está eligiendo a una mujer por cómo se contonea y por cómo le enseña las lolas. O sea, no quiero resultar muy conservadora, que no lo soy en este sentido. Yo soy muy liberal. Cada uno haga lo que le dé la gana. Pero es increíble el contraste de lo que nos están diciendo a las mujeres adultas como yo, que nos llaman machistas, por decir que a mí me gusta que un hombre me abra la puerta o que me invite en la primera cita a una consumición y luego nos estamos tragando y viendo normal que un hombre, y me da igual, una mujer lo mismo, considere al otro como un cacho de carne. Es que un cacho de carne en el que no importa ni siquiera la cabeza, solo el cuerpo. O sea, yo estoy... De verdad que no doy crédito. Ayer lo compartía una persona, creo que era un hombre, y ponía que me expliquen lo que acabo de ver. Y yo pensé, esto es una broma. Esto es una broma. Esto no es real. Esto es un montaje que te ponen por un lado el sonido y por otra parte una imagen que me dejo a saber de dónde la han sacado. Y es verdad. Es verdad. Y luego vas a leer las noticias, ni la ministra de Igualdad ni el Partido Socialista han hecho un escándalo de esto. Y sin embargo, en el médico de comunicación que hablaban del Instituto de Política Social, que exigía la retirada, ponía... También defendían la cruz del Valle de los Caídos como para restarle credibilidad. ¡Ay, Dios mío! Yo no sé dónde vamos a acabar. O sea, es que me río. Me río por no llorar. O sea, me... Y luego dicen, ¡ay! ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando en esta sociedad? ¿Qué estará pasando? ¿Que los hombres cada vez respetan menos a las mujeres? No sé. Quizás porque estáis consumiendo programas donde lo único que importa de una mujer es su cuerpo. Cómo se contonea. Y el tipo diciendo, ¡La tía que presenta! La tía que presenta diciendo, ¿Qué les prefiere el rosado? Son más marroncitos. ¡Ay, Dios mío! Y seguramente esta mujer dice que es feminista. Si yo tengo una hija y la veo en ese escaparate, cuando vuelve a casa, no sé ni lo que le hago. Me la tienen que quitar los servicios sociales si es menor de edad. Bueno, ya no haría eso. No haría eso. Yo ahí sí que creo que mano dura, la han hecho los pelos. Digo, ¿pero tú? ¿Pero tú qué estás haciendo ahí en la tele? ¡Enseñando el culo! ¡Pero no la cara! ¡Ay, de verdad te lo digo! No entiendo nada, señores. No entiendo nada. Si pueden ver esas imágenes, véanlas, para alucinar de la misma manera que he alucinado yo. HBO Max. A mí que lo imitan. Que lo imitan me parece bien, pero que limitan la edad a mayores por lo menos de 16 años. Esto es surrealista, señores. Lo voy a dejar aquí. Gracias por verme. Es que me he quedado sin palabras. Me he quedado sin palabras, señores. Gracias por verme. Yo no voy a pedir que lo retiren. Solo pediría que limiten la edad a mayores de 16, 18 años. Y bueno, que la sociedad va como va porque nos dicen una cosa y la contraria al tiempo y feminismo patriarcado, señores. Yo sí te creo, hermana. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias por verme. Disfruten del fin de semana y si Dios quiere, nos vemos mañana.